Sabes, mis heridas no han sanado, el tiempo nada se ha llevado Pero yo sigo pensando, buscando si algo en ti ha cambiado O no te di lo que mereces, me lo dijiste tantas veces, mi corazón no aguanta más Quisiera recuperar el tiempo que perdí y no puedo aceptar que te quieres ir Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Yo siento que hay otra salida, quédate y no te despidas Si es por mí te espero toda la vida Sé que también tú lo harías, nos queda amor todavía Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños